Una entrega de la tabela, que encontré con su vida Como si fuera la clama de él, algo de una boca chistada Fueron a la de unas filas, con su dedo en la tabla Fugía sus dientes de oro, como una reina azul Reina azul Reina azul ¿Quién te has querido? Reina azul Llegó con cara de mala, se dio un golpe en la rodilla Y se quedó avergonzada, era solo una chiquilla Ponte un vaso de eternidad, me ha dicho algo en su corazón Y luego me das la cuenta La bandera de mi corazón Reina azul ¿Quién te has querido? ¿Quién te has querido? Voy a contemplar el río ¿Quién te has querido? ¿Quién te has querido? Reina azul ¿Quién te has querido? ¿Quién te has querido? ¿Quién te has querido? ¿Quién te has querido? Me siento completamente azul ¡Quién te has querido! ¡Quién te has querido! ¡Quién te has querido! ¡Quién te has querido! Y entonces yo venga a rastrar conmigo esa pena Y al cabo de tiempo me he dado cuenta De que todos en el fondo llevamos Y que esto es una especie de diáspora, chavales Estamos todos reunidos y esto es una diáspora azul En lo más hondo de nuestros corazones ¿Cómo puedes? Una diáspora azul Para solucionarlo, la manera que yo veo más clara Tomando ejemplo de otros pueblos Que se concitan y se ponen a argumentarlo Digo, lo mejor será recuperar la lengua azul Para empezar a solucionar el tema de la diáspora Y que los azulos nos encontremos por la calle Y con un simple guiño Aunque no controremos toda la gramática Porque vamos Se puede decir dos palabritas Como decir, por ejemplo Usted primero, señorita Pero azulú Comprende Caballero, ¿me indica dónde está el cuarto de panel? ¿Quiere usted que se lo indique? No, por favor, no aceptar Mira, ya no todo esto ¡Me indica no! Esto no me gustaría bien hacer La verdad es que es difícil porque al cabo de siglos Y siglos de diáspora Nuestra lengua se ha perdido Se la ha llevado el agua del tiempo Marea Ahora hemos tenido mucha suerte esta noche Porque me he traído conmigo el mismísimo Dimoni Que como todo el pico sabe De aquí controla bastante Y sale todo al extraño En particular es un experto De la lengua Conoce todos los registros El registro más íntimo y sensual Como decía aquel otro famoso turú El turú que se habla en la intimidad El turú académico El registro más agudito Lo tiene todo controlado Y como muestra un botón Querido maestro Joan Miñaz El Dimoni del barrio de Gracia Nos va a dar una lección Primera clase En Zaragoza De la lengua De la lengua Esa es en la vez Parece raro que no sea así ¡Ole! Así que me pongo loco, me cierro en la sangre cuando oigo la lengua de los espectros. Él empieza a solicitar. Para no meter miedo, porque sabe que a los tubos se les tiene miedo en el mundo. Él empieza por el ejercicio sexual. Y luego llega a unos extremos de crueldad inegarrables. Porque eso es típico de la plaza flu, ¿eh? Mezclamos la ternura con la violencia extrema. Es típico de nosotros. El culo va a tomar. 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 La violencia extrema. La violencia extrema. El culo va a tomar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!